Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos nogales, son, en el marco del 50 aniversario de la industria maquiladora, este lunes se llevó a cabo una conferencia y streaming, sobre las innovaciones de la empresa y la juventud que labora en la misma, impartida por Juan Pablo Zamora. Dentro de estos festejos este pasado domingo 20 de mayo se llevó a cabo una caminata promovida para el personal de las industrias y además se tienen planeados la revelación de una placa conmemorativa, así como actividades dentro de las empresas. Eleazar Coronado, presidente de la Asociación de Relaciones Industriales de Nogales a. C. A. R. I. N. A. C. Mencionó que el propósito de estas acciones es para dejar un precedente físico y tangible del progreso que ha tenido esta frontera, gracias a la industria maquiladora. C. Hay crecimiento, hace 50 años, las condiciones económicas y los programas se dieron y pues afortunadamente ha crecido la industria maquiladora. C. Actualmente tenemos más de 40.000 empleados, solamente en la industria maquiladora, sin contar todos aquellos que dependen de la industria maquiladora, como son proveedores, servicios, dijo. C. El representante de los industriales mencionó que si bien aún se tiene un déficit importante en la mano de obra sobre todo para las posiciones de operaciones, la mano de obra calificada y la capacidad de los nogalenses, son las que mantienen a esta importante industria asentada en la frontera y en constante crecimiento. C. E. X. Pr. D. D. A. W. M. A. Y. 2018 Calificar la nota 0. Rating. Yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.